El polvo tiene nuestros pasos Perdidos tras el algarrobo La piedra devuelve silencio Aquí el abismo es nuestro hermano Florecida tierra de la paz Que nada cambie todavía Lo tengo todo en este día Me muevo tras un sentimiento Como en la sombra de un encuentro Un águila que sobrevuela Marca en el cielo nuestra estela Yo la sigo pero sin saber ¿Hasta dónde llegaré? En este atardecer Me quiero quedar Con la canción en mis labios Te veo Te acercas Vienes a mí Como de otro mundo Y atraviesas Mi soledad Con un abrazo Que haré canción Cuando se oculte el sol En este atardecer Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero matar Me quiero Ji Me quiero Tu como de otro mundo Me quiero Me quiero Te acercas Yo lo tengo Me quiero Te acercas Me quiero Gracias.